Y seguimos con la dieciséisava entrega de iWannaVideKai ¿Por qué no se activa? ¡Casi, jesús! ¡Ah! 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 Aquí me pasa algo, tengo miedo ¡Ah! Sabía ¡Ah! ¡No! Bahasa,chnet que fuera un character. ¡AHHHH! ¡Aaah! 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 ¡Yees! ¡Bien! ¡Aaah! 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 ¡Otro save! ¡Otro save por aquí! ¡Vamooos! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Aaah! 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 ¡Ah, Jesús! Oh, casi Vamos Se me lagué el tarro No De nuevo Ah, ah, ah Ah, ah Ma, ah Churú, churú, churú Churú, churú, churú Mal, más abajo Bien Faltó un poco Bajar un poquito Bien Bien, bien Muy bien, 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 muy bien Bueno, esto es el laberinto de Gaby Aquí pueden estar muchas, muchas horas pegados Si no saben por dónde pasar No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Que NO y yo creo que me ha sorprendido de tan bien que lo habia hecho jajajaja ¡Bien! ¡Save! ¡Suscríbete! 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 no sé qué voy a decir pero me diosoté debería el pasado y bueno dejemos este vídeo hasta acá inmediatamente continuaré el siguiente bye